Pues sí, Don Leo aquí limpiando esta paliza aquí para... ...cientos palos, poner una paliza... ...a ver si siembro las maticas, Don Leo, porque mírenme... ...estos ramos aquí no son fáciles, Don Leo... ...limpiando esta paliza aquí... ...para poder poner un alambre... ...para acercar todo esto, Leo, aquí... ...trabajando aquí, Don Leo, carajo, ajá, coño... ...estos palos aquí, Don Leo aquí... ...ajá, trabajando, Don Leo, aquí... ...quitando todos estos ramos... ...limpiando esta paliza aquí, Don Leo, para... ...poner un alambre aquí... ...tando todo esto, Don Leo, usted sabe... ...dando la hierba de aquí, Don Leo... ...a poder... ...trabajar, Don Leo... ...estando todos estos palos aquí... ...usted sabe, Don Leo... ...hay que trabajar como está usted... ...como le amaneció, Don Leo... ...le amaneció por allá, Don Leo... ...bien, bien, hijo... ...aquí, bajado, Don Leo... ...usted sabe cómo es, yo no me paro... ...trabajando... ...usted sabe, Don Leo, cómo es... ...baja trabajando, Don Leo... ...cos琴 tys... ...que lrasco... ...lajein...